¡Cuá! 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 Piensa en todas las figuras que influyeron positivamente en tu vida. No importa si eres hombre o mujer, si tienes 18 o 60 años. Siempre hubo alguien que te orientó cuando parecía que tomabas malas decisiones o cuando te distraías. Y esa o esas personas son responsables de gran parte de tu crecimiento. Cuando estabas dubitativo, te aclaraba la cabeza. Cuando sentías miedo, te transmitía valentía. Cuando necesitabas algo de amor duro, también estaba allí. Pudo ser tu padre, tu abuelo, o un tío, o alguien cercano a ti. Y estuvo en tus momentos más importantes. Así le sucedió a Calogero en El Bronx Tale, teniendo a dos figuras masculinas muy fuertes. Su padre Lorenzo, un conductor de autobús, y Sonny, un líder de una banda del Bronx. Esta película está basada en las vivencias del actor Chaz Palminteri cuando era un adolescente. Sí, el mismo que interpreta a Sonny. Y quien interpreta a su yo más joven es el actor Lilo Brancato Jr., un sujeto que tuvo una vida un tanto descontrolada de la cual hablaremos más adelante, y verán lo irónico que resulta el mensaje de esta película con lo que le ocurrió a este actor con tanto potencial. Tenía ganas de hacer un análisis desde hace bastante tiempo, y de hecho, he mencionado esta película en varios videos. Así que, sin nada más que agregar, comencemos. Toda la historia tiene un evento que desencadena lo demás. Calogero es testigo de un asesinato hecho por Sonny, y cuando es interrogado por los detectives, decide callarse. Por este motivo, se gana el respeto de la banda del Bronx, entre ellos el líder Sonny. Le ofrece un mejor trabajo al padre del niño, pero lo rechaza. Calogero va a escondidas al bar para ganarse unas propinas, acumula dinero, y sus padres lo descubren. Y es a partir de aquí donde comienzan las lecciones de vida para él. Aprovecha tu potencial y tu talento. Esta escena me resulta conmovedora porque en muchas ocasiones estamos en un limbo donde no sabemos qué hacer cuando ya casi llegamos a la universidad. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer y hacer? Esas preguntas nos comen la cabeza, pero aquí el padre dice algo que parece sencillo, pero aclara la mente. Tienes talento, sí, pero tienes que averiguar en qué. Y además, aprovecharlo haciendo las cosas correctas y cuando son necesarias. Creo que es el propósito de Lorenzo al invitar a su hijo a su trabajo, que vea que el trabajo honesto forma al hombre. Y claramente la frase, no hay nada más triste que el talento desperdiciado, es el eje de esta película porque se repite constantemente. Debe ser íntegro. Después que Calogero no delata a Sony, la banda le propuso a Lorenzo un trabajo muy sencillo con el que ganaría muchísimo más dinero del que podría imaginar. Pero en una muestra de integridad lo rechaza. Es buen dinero, pero sabe que al involucrarse con gente de ese calibre, de un momento a otro estaría metido en actividades ilegales. Cosa que le menciona a su esposa, quien por cierto es Catherine Narducci, quien hizo de Charmaine Bucco en la serie The Sopranos. Estas lecciones de integridad continúan cuando la madre de Calogero le descubre 600 dólares escondidos en su habitación. Y todo se pone muy tenso pues Lorenzo se pone agresivo ante Sony ordenándole que se aleje. Y es aquí como vemos lo que un padre está dispuesto a hacer por su hijo, enfrentarse a un mafioso para protegerlo. Y esta escena siguiente es muy dura. Es la mente inocente de un niño siendo corrompida por las ideas de un hombre malvado. Pero su padre lo devuelve al camino del bien de nuevo con algo de amor duro. Y es una de las líneas más poderosas de esta película. El hombre trabajador es el tipo duro. Luego de 8 años Jackalogero es un adolescente, en este caso interpretado por Lilo Brancato. Y aún después de tanto tiempo Lorenzo se mantiene firme pues Sony lo invita junto a su hijo a la primera fila de una pelea de boxeo y él nuevamente se niega a relacionarse de cualquier manera con los mafiosos. Y de alguna manera Jackalogero, aunque desea estar con Sony, reafirma la posición de su padre diciendo que está bien en los lugares donde están. Mantén tus principios En la enseñanza anterior vimos como su padre le decía quien es el verdadero tipo rudo. El hombre trabajador. Pero ahora vemos como el propio Sony da un argumento similar. Tener un arma no te hace un tipo duro. Y esto se lo menciona luego de descubrirlo con sus amigos intentando comprar revólveres para defenderse de cualquier ataque. Al mismo tiempo, en muchísimas ocasiones le dice que se aleje de sus supuestos amigos porque solo le traerán problemas. Y en efecto así sucedió. Al mismo tiempo, le insiste lo siguiente Y luego ocurre la discusión más fuerte entre padre e hijo donde Calogero menosprecia a sus abuelos y al propio Lorenzo. Pero en cada palabra de Lorenzo había razón pues en un momento de tensión Sony acusó a Calogero de haber conspirado para aniquilarlo con una bomba en su auto. El padre siempre tuvo la razón pues en un momento de miedo Sony iría contra cualquiera. Dentro de la película vemos referencias claras al príncipe de Maquiavelo. Lorenzo menciona un par de veces que Sony no es querido sino temido y en una conversación Sony le dice a Calogero palabras prácticamente calcadas del libro de Maquiavelo. Además, le menciona que en su estadía en la cárcel se leyó ese libro. Todas estas escenas se resumen en tres palabras Mantén tus principios Una vez estás involucrado con malas personas te sucederán cosas malas. Por ello existe el clásico Dime con quién andas y te diré quién eres y aunque este dicho pueda ser prejuicioso es la percepción que das si estás rodeado de criminales o vagos. El dinero no es tan importante Podríamos interpretar las enseñanzas de Sony como algo hipócritas pero les encuentro mayor sentido porque él sabe lo que significa estar dentro de una organización criminal. El ex capo de la familia Colombo, Michael Francese asegura que la gran mayoría de los miembros de La Cosa Nostra no quiere ese estilo de vida para sus hijos porque todo se vuelve muy disfuncional no pasas tiempo con tu esposa no pasas tiempo con tus hijos puedes caer en prisión, puedes morir y todas las cosas horribles que pueden suceder en ese mundo y es algo que Sony quiere hacer con Calogero Antes de continuar por favor haz un comentario diciendo Calogero de esa manera YouTube recomendará este video porque tiene muchos comentarios y suscríbete porque el objetivo de este año es llegar a los 20.000 suscriptores Por cierto, muchas gracias a Jesús por la donación al canal y ustedes también pueden hacerlo a través de PayPal o Patreon en la descripción de este video Esta es una de mis partes favoritas porque más allá de si los consejos son buenos o malos hablan de un tema que es determinante en los hombres jóvenes las mujeres De igual manera en este tópico se agrega un detalle el racismo en los años 60 pero no me enfocaré mucho en eso El punto es que Calogero se enamora de una muchacha negra y pide consejo a su padre Lorenzo pero quien se extiende más es Sony Antes de irnos a lo serio hubo una parte que me dio demasiada risa Cuando Sony habla de hacerle una prueba a la muchacha Calogero hace referencia a la prueba de Mario y Mario es uno de sus amigos Una prueba extraña donde vas en el auto con la mujer la tomas del cabello y le insinúas que se vaya tu entrepierna Según este adolescente imbécil si ella termina haciendo lo que ustedes ya saben no vale la pena porque es una mujer fácil pero la respuesta de Sony ante esto es maravillosa Ahora sí, por lo sé En esta sección nos encontramos con varios consejos útiles Haz lo que te diga el corazón Sí, es algo cursi pero a lo que hace referencia es que no dejes que tus amigos tengan demasiada influencia en tus relaciones amorosas pues al final cada uno forma su vida y a quien tendrás en tu casa y en tu cama será a una buena mujer Este es el consejo de Sony Pero al mismo tiempo debemos ser racionales y no dejar que la cabeza pequeña piense por la cabeza grande Este es un consejo de Lorenzo Y honestamente son dos buenos consejos porque el consejo de Sony es muy realista Una vez vas creciendo ya para los 26 o 27 años en adelante los amigos comienzan a formar sus vidas casándose o teniendo hijos y ya se les ve muy de vez en cuando Entonces eres tú quien tiene que forjar la suya sin consultar demasiado Un consejo está bien pero no puedes permitir que alguien más tome decisiones por ti Esas son las 5 grandes elecciones de la película bajo dos figuras totalmente opuestas pero que querían lo mejor para Calogero Esto fue algo que comprendió Lorenzo luego del predecible asesinato del que sería víctima Sony Así es como hace las paces con él en el ataúd Y al mismo tiempo Calogero por fin entendió de verdad todos los consejos que le dio su padre y también los que le dio Sony Sonny y mi padre siempre dijeron que cuando empecé a ver me entendía Bueno, finalmente lo hice Llegué algo de estos dos hombres Llegué a dar amor y dar amor unconditionally Solo tienes que aceptar a la gente por lo que ellos son Y aprendí el gran regalo de todos Lo triste en la vida es talento perdido Y las opciones que haces van a formar tu vida forever Lo que aprendió Calogero y lo que ignoró Lilo Brancato Jr. Esta película es increíblemente buena por todo el entorno y en palabras de Michael Francese lo cito de nuevo es la película de mafiosos más auténtica porque no solamente muestra lo oscuro de ese mundo sino también la cotidianidad y que no son líderes tan románticos como Vito Corleone pero tampoco tan crueles como Tony Soprano A pesar del mensaje tan claro que deja Lilo Brancato Jr. no siguió los pasos de su propia película y se convirtió en un talento desperdiciado Como dato curioso este actor es colombiano de nacimiento pero fue adoptado por una pareja de sicilianos y se crió como tal De igual manera Lilo llamó la atención de los productores de Bromstale por su parecido con Robert De Niro Lamentablemente este actor tan prometedor cayó en la adicción a las drogas hasta el punto de robar una casa con alguien más donde ocurrió la muerte de un policía Si bien Lilo no fue el ejecutor fue acusado por el crimen no sé cuáles son los términos técnicos pero al participar en el robo y que este tuvo como consecuencia la muerte de alguien más pueden levantarte cargos por algún tipo de homicidio y fue condenado a 10 años de prisión Recientemente fue entrevistado en el canal de Michael Francese donde también hay una entrevista con el actor Chas Palminteri Lilo Brancato Jr. participó en una temporada de la serie The Sopranos como el aspirante a mafioso Matthew Bevilacqua Chas Palminteri intentó ayudarlo en varias ocasiones pero Lilo siempre lo decepcionaba una vez escuchó del robo y la muerte del policía se desligó completamente de él sin embargo desde hace unos años está libre intentando obtener algún tipo de retención participando en eventos para ayudar a otras personas recuerda que si te gustó el video dale like comenta y compártelo porque eso me ayuda a crecer para formar parte de esta Ludus tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita muchas gracias por escucharme y hasta pronto ¡Gracias!